Mi nombre es Saúl Antonio Barba, tengo 23 años, vengo de 500 kilómetros de la localidad de San Miguel, provincia de Velasco. Y quiero hoy que me den esa oportunidad de demostrar que sí, que sí puedo un chiquitano representar y salir campeón. Esto es Calle 7. Calle 7 es un reto para mí, es un sueño porque desde muy pequeño anhelaba un reality así como lo que es Calle 7. Y tras que vi que iba a empezar el casting, fui uno de los primeros en llegar, la verdad que madrugué, estuve a las 3 de la mañana haciendo cola. Me gusta bastante lo que es el fitness, por algo soy entrenador. Salgo bachillera, a los 18 años empiezo a practicar este deporte, me gusta bastante. Fui haciendo seminarios, fui capacitándome, donde he llegado a esto que actualmente me dedico a mi trabajo de ser personal trainer. El sueño que yo por lo que estoy aquí es por mi hermanito que tiene 9 años. Es algo muy duro, muy difícil, porque lastimosamente en un accidente hace un año atrás perdimos a lo que es a 3 personas de mi familia. Que es mi, lastimosamente, que era el filar fundamental de mi familia, que era mi mamá, mi hermanito de 16 años y un tío. La verdad que es doloroso, difícil, complicado, porque mi madre fue todo, era todo y siempre va a ser todo para mi familia, especialmente para mí. Porque ella me educó, me dio principio, me dio todo, mi madre me dio todo y yo no la voy a decepcionar, sé que ella ha hecho que yo esté aquí. Y mi gran sueño es superarme, ganar, ganar para sí, para sí ayudarlo a mi hermano. Yo sé que, yo sé que voy a lograr el objetivo porque me lo he trazado. Quiero hacerlo, quiero hacerlo que mi madre no pudo continuar, ya que Dios no lo permitió, no permitió que siga ella en otro lado. Pero te lo digo, Garrito, estoy por vos aquí y voy a salir adelante y te voy a demostrar, mi hermano, yo te voy a sacar adelante. Amén. Amén.